El álbum Incomplete es la recopilación de canciones que comencé a hacer y nunca terminé, canciones que hice y nunca lancé. Es la oportunidad de presentar la respuesta, me recuerdo que hice una canción tipo tiradera, un amigo la tomó personal, me la devolvió y luego yo ya no se la devolví. Pero encontré la canción y la trabajé de nuevo y espero que les guste, un poquito de fanfarroneo y todo pero es con mucho aprecio, fuego rítmico, un saludito y vamos a escuchar este tema. Una pequeña respuesta a todo aquel que me tira, que come de una disquera y después se vira, dice que desde USA me tienen la mira, pero sé muy bien que todo es pura mentira. ¿Dónde está tu disquerra y tu panamerra? Ay perdón, no sabía que estabas afuera, una pequeña respuesta incrédula, letras que te llegan directo a la médula. Llegó el capataz, el hombre va nomás, al que siempre de rodillas tú adorarás, la muerte vendrá, con ella te irás, llegarás a un lugar donde no me mirarás. Porque estoy en la cima y tú por el suelo, no me importa que te pases, y en noches de desvelo con un par de rafagazos que te prenden fuego, y tú te me quedas desarmado como Lego, Lego. Un pedacito para que puedas ampliar mi voz. Y viene otro pedacito más caro, dice así. La letra que está pegando y que se está machucando, todo lo que en tu table dance estás inventando, ese fuego rítmico que no me está quemando. Todas tus letras están en la basura, yo sigo tirando más de cien, que he convertido en doscientos. Tengo dinero real y no son inventos, para cada nota que he escrito hay un sentimiento y tú sigues en tu estudio, siendo lento. Cuando me tire, piensa bien, come bien, mira si en tu bolsillo hay un billete de cien, de uno de los que yo he tenido en mi almacén, dentro de toda la gente que ha pasado en my business. Ok, si le das like o dislike a mis videos, yo sigo ganando dinero papi. Tú sigues pagando, yo sigo cobrando. La compañía más pesada se llama Arkham Records, y en inglés yo le digo The Hades Company.